Ya no quiero verte así Ya no quiero darte palabras Ya no quiero ser el silencio que esconde al dolor Sabes que ya nada es igual No, no Sabes que he llegado aquí antes Sabes que el destino te lleva al mismo lugar Y nada va a cambiar Mientras corres contra el tiempo y te olvidas el momento Hay lágrimas que marcan mi piel Con la vida por delante Esperando cada instante volver Volver a respirar Cuando fue la última vez Que me diste un beso en la frente Cuando fue la última vez que me diste llorar Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Mientras corres contra el tiempo y te olvidas el momento Hay lágrimas que marcan mi piel Con la vida por delante Esperando cada instante volver 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 Mientras corres contra el viento y jardines de cemento Mis alas solo quieren volar Con la vida mil por horas Y nada va a cambiar Que me diste un beso en la vida Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar En la vida mil por horas Y nada va a cambiar Hey yeah, hey yeah Mientras corres contra el tiempo y te olvidas el momento Hay lágrimas que marcan mi piel Con la vida por delante esperando cada instante volver, volver Mientras corres contra el viento y jardines del cemento Mis alas solo quieren volar Con la vida mil por horas de amor que se demora en volver Volver a respirar Volver a respirar Volver a respirar